Bien amigos, fijaos que bien se ve esta luz trasera, vamos allá Esto pilla una velocidad, madre mía chaval, ahí vamos Y ya subiendo como no, también es bestial, arriba Mola Bienvenidos amigos al cuarto vídeo sobre bicis eléctricas en el canal Esta es una bici bastante pequeña de 20 pulgadas y es al mismo tiempo plegable Se puede doblar por la mitad, los pedales también se recogen para que ocupe menos espacio Veréis, viene con un motor brushless sin escobillas de 250 vatios, 36 voltios y 15 amperios La batería es extraíble para aumentar la comodidad a la hora de cargarla Tenemos amortiguación delantera para así absorber algún posible bache o desnivel que nos encontremos por el camino El asiento trasero ya de por sí es bastante cómodo pero para mejorar la ergonomía Trae también unos muelles con una protección aquí detrás Tenemos por lo demás una bici muy bonita con unos neumáticos FAT 3.0 También unas bonitas llantas como estáis viendo Trae estas alforjas por si queremos transportar ahí cualquier cosilla Tenemos 7 velocidades Shimano por si queremos movernos con facilidad sin utilizar el motor eléctrico Tenemos una gran pantalla LCD que nos va a mostrar todo tipo de información Y desde la cual vamos a poder activar algunas funciones de forma muy sencilla Esta bici en sus circuitos más internos y sin que se pueda borrar va a guardar la información del propietario Gracias a la aplicación Parabol con lo cual si lo leemos aquí vamos a saber si se encuentra en estado robado, transferido Total que gracias a ello incluso si nos la sustraen podríamos llegar a recuperarla Y por todo esto amigos como es una bici tan bonita que al mismo tiempo es plegable y ocupa muy poco Tan útil con las alforjas y estoy seguro de que os va a gustar un montón he decidido traerla al canal Así que si os parece comenzamos con el unboxing y la sometemos a las pruebas que siempre realizamos Pero antes de nada si os parece os dejo con un pequeño mensaje de nuestro sponsor CaseFan es una plataforma en línea para productos digitales Ofrece códigos de licencia de software como Windows 10, 11 y Office a un precio súper reducido A un precio de distribuidor Son claves funcionales que quedan ligadas a la placa base o al procesador Si no cambias ninguno de ellos las conservarás para siempre en tu equipo Y de ocurrir lo contrario por un precio tan económico podrás obtener una nueva sin problema alguno Son perfectamente legales y si utilizas alguno de mis códigos podrás obtener desde un 50% hasta un 66% extra de descuento Comprar es muy simple, entramos a la web, añadimos en este caso Windows 10 Pro al carrito Ponemos el código RKM50 y listo, aplicado el 50% Os quedan tan solo 7,59€ El envío es inmediato, tiene múltiples opciones de pago como Paypal Y si no estás satisfecho con el producto obtendrás un reembolso gratis Si entras directamente a mi página de ofertas de primavera Verás todas las ofertas que hay con sus códigos de descuento correspondientes Te dejo este y de todas formas todos los links y códigos más relevantes aquí abajo en la descripción Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Bien amigos, esta es la caja que os parece bastante contenida, ¿verdad? Teniendo en cuenta el tamaño de otras bicis eléctricas que han pasado por el canal Lo cierto es que es un poco más ancha, pero yo creo que estará todo mejor colocado Y eso es un buen indicativo Como veis por delante y por detrás tenemos también el logotipo de la marca Colorway Ya por los laterales tenemos información de la bici como que es de 20 pulgadas Y también el modelo que es el BK6 También por el otro lado tenemos información de dónde se fabrica, cuál es su representante europeo O el correo de soporte Tenemos también algunas recomendaciones por aquí arriba de que conservemos la caja Ya que en caso de que tengamos que enviarla al servicio técnico O alguna otra cosilla nos será muy útil Y también los típicos distintivos de que lo que va dentro de la caja es frágil Bueno, algo que es bastante común en este tipo de envíos Vamos a abrirla sin más Fuera Quitamos todo esto Viene con grapas Arriba Muy bien A ver qué viene por aquí ¡Uff! ¡Qué chulada amigos! Bien, os muestro lo primero que vais a ver cuando abráis la caja Cómo viene todo colocado De esta manera Fijaos esas rueditas FAT Muy bien Viene todo muy bien Así que ahora vamos a tumbarla Bien, ya está tumbada Y lo dicho Vamos a ir tirando un poco de todo esto que tenemos por aquí Ahí está Sale como un conjunto Como veis Muy fácilmente Y ya acabamos de retirar todo lo que trae Perfecto Bien, fijaos, ocupa muy poco Ahora lo que voy a ir haciendo es cortar todas las bridas Y quitar los protectores de FOAM Bueno, fijaos que fácil En el momento en que está todo ya un poco más libre Estaba plegada Y la hemos ya llevado a su posición Ahora vamos a cerrar aquí por seguridad Ahí está ¡Guau! Vaya pinta tiene amigos Muy chula Bien, continúo quitando bridas Ahí está Después os muestro todo lo que trae, ¿vale? Ya tenemos por aquí las llaves Bien, fijaos que bonita se veía con esos Shimano Tourney TZ Ahí lo que son los piñones todos La rueda FAT También tenemos aquí en el guardabarros Una pequeña hendidura hacia adentro El logotipo de la marca Colorway La verdad es que pinta muy muy bien Tenemos ahí los discos de freno También los amortiguadores El sistema de freno de disco trasero Y también el delantero La verdad es que pinta muy bien Vamos a continuar con el montaje Que va a ser muy sencillo Pero antes de nada os voy a mostrar lo que venía en estas cajas Vamos a ver Abrimos Ahí va Bien, en esta caja tenemos Por un lado los pedales También el sistema de reflectantes Un candado de 5 dígitos Para que no nos roben la bici Lo voy a quitar del plástico Tenemos también una llave multi herramienta Para todo el montaje Y bueno, como siempre acostumbran a meter También dos bridas En esta otra caja tenemos A ver Estaba claro, amigos Tenemos por aquí lo que es el cargador También viene un bombín para inflar la bici Y estas son las alforjas de las que os hablé Que son una verdadera pasada Mirad que bonitas Tienen lo que es un cierre de seguridad Madre mía, que pasada Aquí podéis meter, amigos, de todo Muy chulas, tío Tenemos por aquí algo que probablemente es lo más importante Que venga acompañando la bicicleta Que es el certificado europeo Que también es válido para UK Bueno, también venía, obvio, el sillín Que lo pondremos ahora Y por aquí tenemos Vamos a quitar el plástico Libro de instrucciones y guía de inicio rápido Vale, el libro de instrucciones viene en varios idiomas Entre ellos el español La guía de inicio rápido o de montaje Está perfectamente ilustrada ahí a todo color Pero no la vamos a necesitar Ya que lo vamos a realizar ahora mismo aquí Así que venga, sin más dilación Continuamos Bien, tenemos ya la bici ensamblada por la mitad Lo siguiente que vamos a hacer va a ser ajustar esto Lo que es el manillar Está un poco duro, vale Vamos a ajustarlo así Esto tiene un cierre también Así que lo vamos a poner así Y apretamos de esta forma Y ahora ya vamos a coger el manillar Y lo colocamos aquí en su sitio Vamos bajando Fijaos bien en esto Tiene aquí unos números, vale No lo vamos a dejar por debajo de aquí No sé, por ejemplo así en el 2 Y apretamos Ahí está El manillar tiene aquí otro ajuste Y ya que veo que no me gusta demasiado Lo voy a poner en la posición que más me guste Ahí está, ahora aprieto Perfecto Y vamos a poner ahora lo que es el asiento Vale, aflojamos un poquito aquí Lo ponemos Bien, lo vamos introduciendo Importante que quede siempre dentro de esta línea punteada Y lo ponemos en la posición que más nos guste Ahí está bien Apretamos Listo El asiento se ve genial Muy muy cómodo Tiene aquí una zona de aireamiento Y después lleva una patilla que se puede levantar Para extraer la batería Como veremos más adelante Es el turno ahora de los reflectores Dentro de la bolsa vienen estos tornillos Estas llantas están chulísimas Tienen una ubicación fija para esto Así que los colocamos aquí Y utilizando la herramienta del destornillador Los vamos apretando Ahí está Vamos a hacer lo mismo con el de abajo Muy bien Apretamos Y por el otro lado vamos a poner estas tuercas Y repetimos Como no, claro que sí La misma operación aquí En la parte de atrás Siguiente cosa que vamos a hacer Es quitar estos tornillos con la llave Allen número 4 O bien con los dedos Que son los que van en el soporte del guardabarros Y ahora lo colocamos ahí en su sitio Y vamos apretando Tanto de un lado como de otro Vale, apretamos ahí Es el momento de colocar los pedales Fijaos que aquí tenemos el left izquierdo Y aquí en el pedal también viene indicado con esta letra Así que lo colocamos aquí Y vamos girando así en sentido contrario A las agujas del reloj Primero con los dedos Y después ya podemos utilizar una llave número 15 Que tengamos por casa O bien la que viene acompañando el equipo Bien, nos aseguramos de que se quede bien apretado Ahí está Y con este otro pedal que es R El derecho vamos a hacer lo mismo del otro lado Vale, apretando Esta vez sí en sentido contrario En sentido de las agujas del reloj Fijaos, los pedales se pueden plegar Calcamos hacia adentro Y ya se giran Ocupando menos espacio Para volver a su posición Simplemente hacemos esto Siguiente cosa que vamos a hacer es inflar las ruedas Como veis el fabricante nos dice que deben estar hinchadas con 40 PSI La bici como sabéis viene acompañada por este bombín que está muy bien Pero yo no lo voy a utilizar Ya que tengo este otro inflador eléctrico que es muy preciso Y por lo tanto voy a utilizar este Os dejo los enlaces abajo en la descripción Vale, pues nada Ponemos ahí 40 PSI Vamos a introducirlo ya en la rueda Y fijaos que fácil es Le doy al botón Y comienza a inflarse Lo podemos dejar ahí así hasta que se acabe Listo, habéis visto que fácil A mi me encanta traer uno de estos siempre conmigo en el coche Y también en la bici Rueda delantera, misma operación Y está llegando Claro que sí Perfecto, ahí lo tenemos Bien, tenemos aquí un medidor que nos va a decir la batería que tenemos Como veis no está a tope Justo aquí debajo ya con la señalización esta del dedo tenemos el puerto de carga Así que ahora lo que os recomiendo es que la carguéis a tope Vale, enchufáis ahí el cargador Os va a salir la luz en rojo cuando esté en verde Es que está cargada completamente Vamos a comprobar En efecto, está hasta arriba Aquí tenemos las llaves Son las dos iguales Vale, para encender la bici la tenemos que introducir y girar hacia la derecha Y ya entonces en el momento en el que pulsemos este botón La bici se va a encender Si no tenemos la llave puesta y en su posición Esto no va a suceder La llave tiene tres posiciones Fijaos ahora en estos pernos que son para asegurar la batería Ahora está en modo encendido Ahí apagado Y si la metemos hacia adentro y giramos un poco más hacia la izquierda Como habéis visto el perno se mete para adentro Lo siguiente que vamos a hacer en este caso va a ser pulsar esta palanca hacia arriba Tal que así echamos el sillín hacia adelante Tiene un asa así que la levantamos Y ya podremos extraer la batería con facilidad Y fijaos donde van las conexiones y ese raíl para introducirla La batería yo creo que pesa poco Tan solo 2,8 kilos Esto está genial, vale, para cargar la batería Como es obvio si tenéis por ejemplo la bici en un garaje Y no os viene bien la quitáis y la lleváis para casa para cargarla O sea que genial Incluso se me ocurre que si queréis hacer viajes extremadamente largos Probablemente podáis tener hasta dos baterías Y llevar una de ellas en las alforjas Para así quitar una y poner otra cuando se agote Ponerlas también muy sencillo Os vais a fijar aquí donde tiene la forma del riel Ahora lo introducís así Y simplemente la dejáis bajar Calcáis un poquito hacia abajo Y ya lleváis la llave a la posición de encendido Vamos a ver ahora lo relacionado con la pantalla LCD Tiene aquí un plástico protector Pero de momento no se lo voy a quitar Bien, si pulsamos esta tecla se enciende Como veis tenemos una pantalla muy luminosa Que muestra bastante información Tenemos aquí lo que es la batería Que está completamente cargada Vamos a 0 km por hora También la velocidad de asistencia es la 0 Con lo cual ahora no tendremos la asistencia de pedaleo Y este es el cuenta kilómetros 0 km De momento no hemos andado nada con ella Si damos una vez en el botón más Vamos a ir cambiando las distintas velocidades de asistencia de pedaleo Ahí tenemos la 1, la 2 y ahora la 3 Serían 15, 20 y 25 km por hora Si lo dejamos pulsado por un tiempo un poco largo Se van a encender las luces El fabricante ha tenido una buena idea La luz delantera Contamos también con un reflectante Por si es que no la llevamos encendida Que se nos vea bien Y fijaos también en esa gran luz roja que tenemos atrás Para que se nos vea muy muy bien Si utilizamos la tecla menos con pulsaciones cortas Vamos a ir bajando la velocidad de asistencia al pedaleo Y si lo dejamos pulsado por un tiempo bastante largo Se va a encender la velocidad de crucero Tengo la bici un poco en aire Para que no toque en el suelo Fijaos que en vacío Llegamos a los 4 km por hora casi 5 Para andar así no tendremos que estar pedaleando ni nada Ella va sola Si frenamos o algo se va a detener Y se va a quitar esa función Bien, fijaos Estamos en la primera marcha Y en cuanto empezamos a mover los pedales Ya se pone a 15 km por hora Esta es la segunda marcha Y ahora se va a poner a 20 km Y en la tercera ya se pone a 25 km La velocidad de crucero es así No hace falta dar pedal ni nada Como veis va bastante lentita Pulsaciones cortas en el botón de encendido Nos va a hacer cambios también en los datos Que tenemos en esta pantalla Estamos en Odo Ahora Trip, Vol Y también el tiempo de encendido Y una pulsación larga Obviamente apaga la bici Tenemos aquí este cable Si quitamos un capuchón que trae Podremos conectar lo que es un acelerador No os lo recomiendo en España Ya que no es legal Si lo hacéis bajo vuestra responsabilidad Os voy a dejar un vídeo aquí arriba De cómo lo hice con otra bicicleta El sistema que lleva en el timbre Es bastante avanzado Me gusta mucho Fijaos que bien suena también Mola Esta es la maneta Shimano de cambios Como veis tenemos aquí un botón de más Si le damos va a ir subiendo 3, 4 Y aquí va a ir bajando Aquí tenemos la horquilla delantera Con amortiguación Para absorber cualquier tipo de bache Que nos encontremos por el camino Y vamos a poder añadir una cesta aquí Vale, vamos a poner el portabultos En este caso lo mejor que podéis hacer Es quitar el asiento trasero Este proceso es muy sencillo Tan solo tenéis que aflojar un tornillo Metéis una llave L aquí debajo Nada, se afloja con mucha facilidad Es un tornillo gris Solo hay uno aquí debajo Vale, lo quitamos completamente Ahí ha salido Una vez que lo hemos quitado Damos al asiento así hacia atrás Y como veis sale de forma muy sencilla Es aquí donde va esta seguridad Ahora lo voy a introducir de nuevo Para no perderlo Para este proceso he utilizado Una llave del 3 Vale, ya hemos quitado el sillín Y ahora ya no vamos a tener ningún problema Para poner las alforjas Bien, fijaos No hay mucha información por ningún lado Así que he tenido que averiguar cómo es Si os fijáis por un lado Las alforjas traen unos reflectantes Por el otro no Así que esto nos va a indicar Cuál es la parte trasera Las vamos llevando hacia su sitio Como veis tenemos aquí dos tiras de velcro Que van hacia adelante Entonces vamos a llevar la alforja Un poco más allá Ahora vamos a utilizar la barra Que está pegadita al guardabarros Y vamos a pasar lo que son Estas tiras de velcro por debajo Ahí está, las dos de una vez Vamos tirando Bien, llevamos la alforja Bastante hacia adelante Ahora vamos a introducir el velcro Por los huecos Y ya vamos a apretar De uno y otro lado Tan simple como eso amigos Vale, lo llevamos por ahí Y apretamos Bien, de tal forma que Por mucho que tires ahora De ella no se va a escapar Como estáis viendo Ahora ya vamos a poner Esta otra tira de velcro Que va en horizontal Va por aquí por debajo La pasamos así La volvemos a pasar por este otro lado Y bien, enganchamos Y ya por debajo la pegamos Perfecto Ahí lo tenemos ya Solo os faltaría amigos Ahora ya pegar Lo que son estas otras tiras De un lado y de otro En esta barra Aquí en esta zona Vamos allá Lo pegamos Del otro lado también Un tanto de lo mismo Perfecto Ya de ahí No se escapan amigos ¿Qué os parece que está muy adelante? Pues aflojáis Y la lleváis un pelín más para atrás Y ya las alforjas amigos Se quedan súper fijas No hay quien las mueva Y podemos meter Todo lo que queramos por aquí Se me ocurre también Que al tener esta asa Para agarrar Quizá podemos pasar por aquí También lo que es el candado Para que no nos la roben Para quitarlas Muy sencillo Metemos las manos Por aquí debajo Y soltamos Ahí está Ahora levantamos por aquí Soltamos esta La trasera fuera Y ahora Estas dos delanteras Aquí delante Y listo amigos Ya la tenemos fuera Habéis visto que rápido Genial Que queremos volver a poner El asiento Fijaos que sencillo Se coloca ahí en los agujeros Le damos un poquito Hacia adelante Y ponemos el tornillo Para ello buscamos el agujero Que está aquí detrás Empezamos a enroscar Con los dedos Ya vale Ya valdría No pero vamos a apretar También con la llave Para que quede más seguro Ahí está Es media vuelta Simplemente lo que hay que dar Y ya se queda montado Vale Fijaos como amortigua La horquilla delantera Y vamos a echar un vistazo Ahora a la aplicación Que trae Podéis leer este código QR Y os va a redirigir A esta pantalla Vale Tenemos aquí lo que es la matrícula El identificador Pauw789879 Vale es muy fácil Aquí podemos salirnos De la aplicación Y aquí realizar cambios Si es que ya tenemos Una cuenta en Parabol Como no tengo creada ninguna Pues le doy aquí Y vamos a poner Una dirección de correo Y este es el mío Que utilizo también Para correo comercial Vale Si queréis alguna colaboración O alguna cosilla Pues hacedmelo llegar aquí Y en el momento En que dais aquí En submit Os va a llegar esto Os va a llegar un correo electrónico Con un número Para que podáis registrar Vuestra bici ¿Qué has encontrado? O te quieren vender esta bicicleta Y quieres comprobar Pues le das aquí Y te va a salir Un número de teléfono Con el cual llamas Y como digo Vas a saber si es robada O está perdida Aquí abajo tenemos Lo de descubrir Parabol Lo vamos a abrir Y también sale en francés Pero vamos a ir traduciendo Ahí está Traducimos Bien leemos Con Parabol Tu bicicleta no Nunca más Solo operador homologado Por el estado Para la identificación de bicicletas Para evitar su ocultamiento O facilitar su devolución Bicicleta encontrada Bicicleta identificada Bicicleta de vuelta Tiene una identificación única y anónima Una marca a prueba de manipulaciones En el cuadro de la bicicleta Grabación de los datos de la bici Y de su propietario Información se almacena En el Archivo Único Nacional De ciclos Identificados Accesible Solo por las autoridades En caso de robo Un espacio personal Un espacio personal dedicado y responsivo Acceso al certificado de identificación Información personal Y todos los documentos Relacionados con la bicicleta Cambio de estado de la bicicleta Vendida Destruida Robada Vale Podemos cambiar el estado Oye pues la he vendido Y la he transferido A esta persona O sea como digo Esto es muy interesante ¿Os tratan de vender una bicicleta? Os ponéis en contacto Con el número de teléfono Que aparece ahí Y os dirán Si está robada En qué estado se encuentra Antes de comprarla Vale Verificad esto Y después bueno Mejor que no suceda Pero si os la roban A lo mejor Podríais incluso recuperarla Más fácilmente Que si se tratase De una bicicleta convencional Que la queremos encartar Fijaos que fácil Soltamos aquí Ahí está Tiramos un poquito Hacia arriba Para que suelte la seguridad Metemos los pedales También hacia adentro Y ahí está amigos Fijaos Que fácil Y lo poco que ocupa ya Ahora fijaos Soltamos aquí el manillar Y ya lo podemos bajar Así Y ahí la tenemos amigos Ya si queremos quitar el sillín Aunque sea Para que ocupe A o menos También podríamos Pues bien Yo creo que ya hemos visto todo Así que vamos a exteriores Y la probamos Y comenzamos Empezamos desde cero En la marcha 3 Vale Fijaos En el momento en que Empezamos a dar pedal Pues ya la bici va A comenzar a tirar Vale Tiene bastante fuerza 250 vatios Se notan mucho Enseguida Nos vamos a poner A 25 por hora Se nota muy estable Y muy cómoda 25 por hora Es una preciosidad Amigos Como veis Vamos allá Wow Enseguida coge velocidad A 25 ya amigos Que caña Bien Arrancamos desde cero Y en subida Vale amigos Vamos allá Es una subida Bastante pronunciada Vamos Sigue, sigue, sigue Va aumentando De velocidad Que bonita tarde Wow Mola Mola 22 por hora No le cuesta No le cuesta No le cuesta Aquí un poquito más Ey gente Bien 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 Sin problema Sube Sin despeinarse Vamos a 19 Por aquí Es una subida Muy fuerte Hay que decirlo Genial Amigos bajando ya es otro cantar fijaos como va el cuenta kilómetros uff ya se ha puesto a 25 y de ahí no pasa para no tener ningún problema con exceso de velocidad, podemos ir en este caso voy con una mano sin ningún problema, muy estable la bici, grabando con el teléfono en la otra genial pero ahora turno amigos, fijaos como se ve vamos vamos aquí lanzados fijaos que velocidad muy bien, 25 por hora tiene mucha fuerza, es muy estable y también muy cómoda se come los baches fijaos como derrapa amigos bien amigos, llegamos al final del vídeo y por tanto a las conclusiones de esta Colorway BK6 tengo que decir que tengo muy buenas sensaciones ya empezando por el montaje que me ha resultado realmente sencillo como habéis visto durante el vídeo después en la calle se porta realmente bien tanto en subidas como en bajadas de noche se nos ve muy bien pero la mejor sensación que he tenido es quizá la conducción vale, es una bici en la que te notas seguro en todo momento frena muy bien el motor acelera pero tiene siempre estabilidad también lo que son los amortiguadores y demás actúan adecuadamente y vas muy cómodo al mismo tiempo ya sabéis que yo he probado ya varias bicis y no sé cómo explicarlo pero esta me ha gustado especialmente también tenemos la utilidad de las alforjas vale, aquí vamos a poder poner meter cualquier cosa en bolsas o incluso llevarnos la bolsa con nosotros si la queremos dejar en la bici la podríamos candar probablemente gracias a esta asa que tiene también el tema de que la batería se puede extraer es algo que a mí me encanta no pesa mucho incluso podríamos tener dos baterías para viajes extra largos también tenemos la aplicación para bol que con esto nos va a aportar seguridad a la hora de que si nos la roban probablemente podríamos llegar a recuperarla también las llantas y las ruedas es algo que me ha gustado especialmente con estos grandes guardabarros que al mismo tiempo quedan muy bien aunque llueva no vamos a mojarnos y por todo esto amigos es un producto que voy a recomendar absolutamente os dejo los enlaces aquí abajo en la descripción para que echéis un vistazo y podáis haceros con ella y hasta aquí el vídeo de hoy espero que se haya gustado y lo hayáis pasado muy bien si ha sido así dejad un dedito para arriba una suscripción que ayudan y apoyan un montón como todos sabéis y ya por lo demás me despido deseándoos unas bonitas fiestas espero que estéis muy bien amigos hasta luego chao chau 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 y chau 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 ha chau 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 Gracias por ver el video.